Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el brasileño de Williams, Felipe Massa. Bueno, Felipe Massa la próxima semana probará un Fórmula E. El piloto de Williams, quien recordemos, tuvo una retirada muy corta ya que regresó a reemplazar al finlandés Valtteri Bottas y será compañero equipo del debutante canadiense Lance Troll, va a realizar un test con el equipo Jaguar en una localización en un lugar que todavía no se da a conocer y bueno, tendrá la oportunidad de probar la próxima semana o monoplaza de la categoría eléctrica Fórmula E y como yo ya les dije, no va a ser, no se sabe aún la localización y bueno, como sabemos Felipe Massa tuvo un deseo de competir en la Fórmula E antes de recibir el llamado de Williams para, como yo ya les dije, regresar de su retirada para sustituir a su ex compañero Valtteri Bottas, que se va a Mercedes y que va a ser compañero equipo del debutante canadiense Lance Troll y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós, camifuera.